Yo no quiero más recargo, vamos a contar mentiras, vamos a contar mentiras, vamos a contar mentiras. En las cortes no hay corruptos, en las cortes no hay corruptos, y no es su sucia y no es sucia. Si no estamos indignados, no hay corruptos, y no es sucia 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 y no es sucia. En Castellón hay aviones en Castellón, y despegan cada día.